¡Bastardo! ¡Bastardo! El presidente convoca una rueda de prensa para comunicar a la nación lo asegura que es su política, lo asegura que es su política Contra el paro, yo soy trabajo, una guerra sin todo arreglado Una guerra sin todo arreglado Y la corrupción, yo tengo solución, los solitos al talego y los terros al timón Españoles, todo va bien, tengo tu voto, tengo tu fe Tengo el dinero y el poder Tengo el dinero y el poder Tengo el dinero y el poder Las nucleares ya vienen de dos, los ríos siguen podidos y las montañas lojereadas Somos los buenos y los protegemos Con su escuadra, antivistudio, policía subnormal Españoles, todo va bien, tengo tu voto, tengo tu fe No creo Tengo el dinero y el poder Tengo el dinero y el poder Tengo el dinero y el poder ¡Suscríbete al canal!